Múltiplos de 5 Empezamos con el 0 que es múltiplo de todos los números Ahora viene el mismo 5 y ahora de 5 en 5 5 más 5 es 10 10 más 5 es 15 15 más 5 es 20 y así sucesivamente todos los demás Ellos son los múltiplos de 5 pero también los negativos de ellos O sea el menos 5, el menos 10, el menos 15, el menos 20 Puntos suspensivos Ellos son los múltiplos de 5